Tremenda pelea entre Petro e Iván Name por la reforma pensional. Se acusan de solapadas amenazas y sabotaje. El presidente del Senado aseguró que dependerá la institución de las solapadas amenazas de convocar una asamblea nacional constituyente propuesta por el primer mandatario. Se agudizó la pelea entre Gustavo Petro y el presidente del Senado, Iván Name, por cuenta de la decisión de este último de levantar la sesión del 10 de abril en la que se discutía la reforma pensional en el Congreso. Lo anterior, según el jefe legislativo, se dio en señal de protesta por las recientes y polémicas declaraciones de Gustavo Petro contra varios congresistas que lograron tumbar la reforma a la salud. En respuesta al aplazamiento del debate, Petro se pronunció a través de su cuenta de X, señalando que Name cerró arbitrariamente el Senado. Me dicen que no respeto la independencia de las ramas de poder público, al contrario, quien no la respeta es quien la cierra. Cerraron arbitrariamente el Senado de la República, escribió. El primer mandatario ya se había referido a este asunto el mismo día en que Name levantó la sesión en la plenaria del Senado. Para Petro, se trató de un acto de sabotaje con el propósito de hundir la reforma pensional propuesta por el Gobierno Nacional. Siempre la mayoría del Senado puede apelar a la decisión del presidente del Senado si el presidente sabotea la reforma pensional. El sabotaje ocurre porque la mayoría del Senado quiere hundir la reforma pensional. Es decir, que no quiere que reciban un bono pensional digno los ancianos y ancianas que trabajan en las calles y se mueren en tristeza por la indolencia de la sociedad. Dijo en su cuenta de X. Agregó, prefieren que los dos grandes banqueros del país serán más ricos. No les importan los millones de viejos en las calles que podrían ser sus padres. Salen a las calles a defender banqueros que a defender a nuestros abuelos colectivos que trabajaron por la patria y nuestras vidas. La respuesta de Iván Námeh a los polémicos señalamientos del presidente. En respuesta a la reciente publicación del presidente Petro, Iván Námeh no se quedó callado y aseguró que defenderá la institución de las amenazas de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Presidente Petro, una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas. Yo tengo la responsabilidad legal, constitucional y moral de defender la institución del Congreso, tanto de las infamias que lo desprestigian, como de las solapadas amenazas de revocar el mandato de los congresistas mediante constituyentes callejeros. Dijo el también senador de la Alianza Verde, y aclaró que el debate de la reforma pensional se reanudará el próximo lunes 15 de abril. El Senado no está cerrado y el lunes sesionarán las plenarias de Senado y Cámara como les corresponde, con independencia y autonomía, concluyó. Hundimiento de la reforma a la salud, el origen del enfrentamiento. Todo comenzó tras conocerse el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado el 3 de abril. En ese momento, el presidente Gustavo Petro dijo que la derrota de su propuesta en el legislativo se debió a presuntas irregularidades. Específicamente, se escribió una denuncia al senador Wilson Arias, en la que argumenta que congresistas de los partidos centro-democrático, así, conservador, liberal y de la U, supuestamente recibieron financiación de una empresa extranjera, dueña de las EPS Sánitas. En la Comisión Séptima del Senado nos derrotó Gerardi por ahora. No es cualquier cosa. Nos derrotaron unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros. Nos derrotó una violación flagrante de la Constitución y la ley, escribió el jefe de estado en su cuenta X. Y añadió, es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional. El presidente del Senado, Iván Námeh, aseguró que las declaraciones de Gustavo Petro fueron injuriosas y calumniosas, y que subir el tono contra los congresistas y contra la institución parlamentaria solo contribuye al deterioro de las armónicas relaciones entre las ramas del poder público.